El impresionante Omar Rojas El impresionante Sonido Faña 97 Para Harry Potter Sonidero Latino TV Buenas noches ¡Lisa! ¡Sabor! ¡Amigas! Una con orquesta como le gusta a Don Marcito El impresionante Sonido Faña 97 ¡Pania 97! ¡Ánimo señores! ¡Pania! ¡Impresionante! El impresionante vamos a venir Todos los mandos locos ¡Ya estamos aquí! El peribamo y el tambor ¡Panantino y el pascual! ¡Panagüero y ese marco! ¡El pareja! ¡Buenas noches! ¡Se llaman los solteros! ¡Panantino y el tambor! ¡Panantino y el pascual! ¡Sanatorio 23! Sanatorio amigo acá ¡Impresionante! ¡Impresionante! Fora el Lucas buena con Seco Siempre con la magra Internacional de los discos por Eme O con tan presente Para el tecumayo, mayo Marchida Sus pequeños y por El Pepe y el pequeño Díaz Siempre A día 97 Para amarillones Le mando con los osotes El famoso es así Toda la banda es muy chida Impresionante Omar Rojas Cumbia Cumbia de los osotes Impresionante Caballo Complecen por favor Voy a pintar un corazón Misa Impresionante Omar Rojas Dulces y chocolates El elefante Virgencita Guadalupe Cuida siempre Omar Cinto Rojas El más impresionante Mi compadre Losca Y Juárez Para tu carretero San José California Sonorís ¡Aguelá! Impresionante Sonido Fania 97 Se llaman los solteros Sonorís Estelar Impresionante Sonido Fania 97 Esta noche Llegó mi chamaco Ya ven Callegueros de sabor Son precioso María Son hermosos sangres De la sudadera de Molina Su amor hermosa Es de anime Que pegó la banda Impresionante Por mucho tiempo busqué Son hermosos Son hermosos El pequeño Julio Al sentar Sin seriencia Mi hermanito Fabi Su esposa El pequeño Julio El impresionante Omar Rojas Los que bailan bonito Mi compadre tipo Ya venimos Ya llegamos Comando Fania Y ya nos reportamos La raza loca Mi compadre sangres El famoso Luis Su bandera es bien bonita Impresionante Cumbia Para todos los fans Cumbia de Amarillo Cumbia 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 de qué Cumbia de los porteras Como pancitas de ver Impresionante Sonido Fania 97 Cumbia de los muñecos Chugui de la treta poniente El mamalón del mirvi La carnita Su queño yo 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 Y el Samuel Presente siempre pan La colona de la libertad Sus dos amores Impresionante Animos señores Esto es la Fania Y ahora en México Las chuletas de Chagui Bailan Con sonores Omar Chito Roo Cumbia de los muñecos Paisero que no íbamos a venir Y ya estamos aquí Los chamacos locos Forever El Caspel El loco de este payaso El tacuacha de Jodi Lo pino El sonido de Chivato El guapi El picoso Sobre y su pelón Postero me deje dar Nunca voy a encontrar Para mi compadre sangres Sonaderas bien bonitas Su amor hermosa Eri Cumbia de los muñecos Paisero que no me encontré Falsedad Para mi chula de chulas Gracias Mi hermosa Udani Amarcito Roo Impresionante Omar Rojas Moreno sabor violenta La bella Marillones Su amor en Tali Mi chulita Ioni Guil águila La perra más perra Toda la doble veces Sabaso Sabaso Fals, 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 fals Fals y amamua Pan Suito, loco, sagatello Bramas, cierros, dice Hisolare Los que bailan bonito Cumbia Richard y anyway Cumbia de los bayas Mi cantaba Roberto Carlos Cumbia Me enamora Música Impresionante Omar Rojas Los pesados José Luis Garraza La doble S La mana de Momon Michino Junior Super Manuel Su linda Sakura Y Rubio su mamboisito Sonrisa Jessy Torres Toda la doble S Buenas noches El impreso República Sonidera TV El gato hay en la cana El gato hay en la cana Para el gato hay en la cana